te encuentras en el canal de electrónica automotriz desde cero en youtube y en este vídeo vamos a ver cómo probar el regulador de voltaje con multímetro para probar el regulador de voltaje vamos a necesitar un multímetro barato mismo que vamos a poner en la escala de 20 voltios de corriente directa quedó listo a continuación pondremos la punta roja del multímetro en el poste positivo de la batería y pondremos la punta negra del multímetro en el poste negativo de la batería una vez conectada las puntas deberemos de ver en la pantalla del multímetro un voltaje de 12.6 voltios si tiene un voltaje de 11 voltios o menos recarga tu batería y si tiene un voltaje de un poco más de 13 voltios quiere decir que acabas de apagar tu auto ahora vamos a encender el vehículo al girar la llave a la posición de accesorios aquí nos debe de aparecer un símbolo de batería está y al encender el auto al dar arranque se debe de apagar esta batería eso quiere decir que nuestro alternador está funcionando bien ahí va y ahí se apagó el símbolo de la batería una vez que arrancó el vehículo en la pantalla del multímetro deberemos de ver un voltaje arriba de 14 voltios a continuación vamos a encender todos los accesorios como lo son las luces encendieron limpio para brisas aire acondicionado y todos los demás accesorios que tengas tú después de encender todos los accesorios el voltaje en la batería debe de ser arriba de 14 voltios en todos modos ahí está como vieron ya se está autorregulando aquí está llega a los 14 baja un poco aquí está entrando a trabajar el regulador del alternador dado caso de que se quedara a menos de 14 voltios sería una falla en nuestro alternador que no está cargando bien si hubiéramos aquí un voltaje arriba de 14 voltios entonces eso quiere decir que nuestro regulador de voltaje ya no está cumpliendo con la función de ajustar la tensión entonces de esta manera podríamos revisar si nuestro regulador está fallando o no está fallando por mi parte es todo suscríbanse a electrónica automotriz desde cero en youtube y nos vemos hasta otro vídeo